Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Roca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba Gracias por ver el video.